La conversación de las campanas, las monjitas decían, quiero cananear, quiero cananear, no los franciscanos, quiero cananear, quiero cananear, y la campana de allá de la catedral dice, ¿dónde, dónde? Y las monjitas decían, aquí, 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 aquí. Eximio pintor cajamarquino don Andrés Ceballos de la Puente, a sus 100 años de vida, sigue con una lucidez extraordinaria, y con un admirable pulso para la pintura en sus obras, que son orgullo para los cajamarquinos. Cuando hablamos de su lucidez, él revive los acontecimientos que transmitió a través de sus cuadros. Es un deleite escuchar y ver cómo describe una a una las fotografías de su familia y de sus amigos. ¡Qué bien! Yo recién la veo. ¿Recién la está viendo usted? Sí, sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? Está muy bien dispuesta. Es que Daniel Cotrina ya tiene su experiencia en este campo de la expresión plástica. Y estoy contento porque yo no la había visto, pues, ¿no? Pero está bien, muy didáctica. Su acento pausado para contar sus anécdotas nos contagia sus emociones y nos deja una lección para quienes tenemos todavía la oportunidad de estrecharle la mano y reír junto a él y disfrutar su presencia. La campana de la catedral decía, una vieja se murió, una vieja se murió. Y la de San Francisco decía, ¿y qué te dejó? ¿y qué te dejó? Y la de Belén decía, una manta vieja, una manta vieja, una manta vieja. Y la de las monjas decía, ¡y te dejó lindres, y te dejó lindres, y te dejó lindres! El extraordinario Andrés Ceballos nos deja una gran lección a todos los cajamarquinos. Humildad, sencillez, y que aún podemos sentir que el paso de los años nos convierte en hombres más sensibles en nuestra sociedad. Pero más o menos yo creo que he podido defenderme porque Juan Jave debía haber sido muy feo. ¿No está? ¿No está? Caray, ya se perdió mi elogio. ¿Elogio a don Juan Jave? Como el vino añejo, tenemos a Andrés Ceballos para rato. Salud, maestro.